El ex director del plan social y ex superintendente de electricidad César Prieto se pegó un tiro en la cabeza. El alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana se hizo el disparo, según confirma su esposa, la diputada Sandra Abinader, cuando se enteró que iba a ser apresado para ser investigado sobre supuestos actos de corrupción. El apresamiento del alto dirigente del PLD se llevaría a cabo dentro del operativo Antipulpo, iniciado por el gobierno del PRM a través de la Procuraduría General de la República. Lo que llama poderosamente la atención es que el apellido de su esposa es Abinader, y como sabemos, no es muy común en la República Dominicana. Con el suicidio de este alto dirigente político y miembro del Comité Central del PLD, se pronostica que se inicia lo que podría ser una ola de suicidios colectivos por el alto volumen de exfuncionarios que están en la lista a la espera de ser apresados. Hasta el próximo comentario.